Hola chicos, hoy tenemos un nuevo video y hoy vamos a ir a Chica que es un bosque de niebla y se encuentra una hora y más o menos una hora y media de Bogotá entonces pues ojalá veamos muchos animales, muchas plantas nos dijeron que podemos ver osos de anteojos, que es complicado pero que veo que se pueden ver entonces pues ojalá podamos ver uno y ojalá esté muy chévere el paseo Bueno chicos, acá ya llegamos a Chica que llegamos y hay mucha mucha niebla cuando íbamos en el carro casi ni se podía ver y también está muy muy solo En temporada alta el precio para entrar es de 17 mil en este momento estamos en temporada alta entonces pues es de 17 mil pero cuando es temporada baja se le restan 2 mil pesos entonces son 15 mil pesos cuando están en temporada baja Oigan, bajamos un poquito las escaleras y nos encontramos con un lugar así plano pero lo que más me impresiona es que miren como se ve la neblina o sea, tiene una neblina impresionante No se ve nada, se ve blanco Bueno acá después de bajar por las escaleras nos encontramos con un camino de piedra que pues dudas caminando por ahí por la mitad de la naturaleza y ves muchas especies de árboles Ya llegamos al refugio que es este, acá como es donde tú miras digamos qué cosas puedes hacer también está el restaurante también está el restaurante y pagas las cosas que quieres hacer si digamos quieres montarte en el cable pues acá lo pagas entonces pues vamos a ver qué cosas hay bueno nosotros solo vamos a ir a la tirolesa o sea desacuerdita que tú te lanzas sí, sí que vas así nos vamos a la puerta ¿qué es? levanta los pies ¿cómo así? sí, ya, va Ah, ha, 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 ha. Woo! Ha, 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 ha. Sissé, ¿y40? Bueno, ya llegamos a la otra parte Bueno chicos, ya llegamos al otro lado Iba rápido, sí, iba muy rápido Nos demoramos más o menos un minuto Pero estuvo muy chévere Bueno chicos, acaba de concluir el video de hoy Este recorrido por este parque natural Estuvo muy chévere Tiene muchas atracciones La única que hay no es esa Sino hay otra que es como que te suben en un árbol Así como de 25 metros y tú vas subiendo Nos faltó esa, tal vez volvamos Pero les recomendamos mucho volver acá Y bueno, chao, suscríbete y dale like